Jóven A ver, a ver ¿Qué se interpreta? ¿Qué significa? A ver con su gasto Donante No, de estilo, eh A ver, señor Levanten su A ver si puede A ver si puede embolgar Usted ya está ahí Uh-huh Oh, yes! Papá! Papá! No 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 Carmen A ver, señor A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No 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 vienen las líneas de caca vienen tú le dices vienen de sopa y vienen y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¿Puedo dejarme un plato de una caca? ¡Ya pongamos un plato! ¡Ca, como se va! ¡Para un plato de una caca! ¡Ca, como se va! ¡Bien! ¡Aguá, como se va! ¡Aguá, un plato de una caca! ¡Una caca! ¡Bien! ¡Bien, pues! ¡Abre hoy! ¡Si no, yo te llevo en acá! ¡Mamá, pues! ¡Celadero, ven! ¡Celadero, ven! ¡Tracias, papi! ¡Celadero, voy! ¡Celadero! ¡Pasa allí, chiquiladero! ¡Celadero! No, 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 no. La capitana. 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 La capitana.